El ciudadano bombero del Cuerpo de Bomberos Valga la Rebundancia, en donde anuncia e indica que va a iniciar acciones legales contra la vicealcaldesa del Cantón La Tacunga. Quiero indicar que desde el 15 de agosto del año pasado, con oficio 2023-B-MEVM, número 132 de mi despacho, he solicitado la información pertinente al Cuerpo de Bomberos e indico que se me informe documentadamente cómo se realizó el proceso de selección a aspirantes a bombero 2023. A este documento se me da respuesta luego de 21 días, con oficio de Bomberos La Tacunga, indicándome precisamente que el mencionado proceso no ha finalizado, y que conforme al cronograma de reclutamiento y selección a aspirantes a bombero 2023, nos adjuntaba el cronograma. No he solicitado el cronograma, he solicitado, se me informe documentadamente cómo se realizó el proceso de selección, en que ese momento ya estaban en el proceso. Sin embargo, aquí se me entrega claramente, tengo entendido que a ustedes les hicieron llegar alguna documentación también, pero sin embargo aquí se me entrega claramente el cronograma de selección para aspirantes a bomberos. ¿Sí? Posteriormente, como ya me indican que no me pueden entregar la información que yo requiero, vuelvo a solicitar con fecha 23 de noviembre del 2023, se me remita un informe motivado nuevamente, con su respectivo sustento, de todo el proceso de selección aspirantes a bomberos 2023, así como también el personal responsable de cada una de las fases del proceso de selección. También indico que se me incluya el estado del personal que culminó todas las fases del proceso de selección de bomberos 2023, a lo cual, por supuesto, a los 12 días dan la respuesta, una respuesta indicándome que me mandan un link, ¿sí?, que revise toda la información. Y me dice que se encuentra el informe final, un informe final referente al proceso de selección de aspirantes a bomberos para 2023, asimismo, informa que el personal responsable que participó en este proceso, de acuerdo al artículo 7 de la integración de comisión de admisión y selección. Y me indica aquí que son tres personas, el jefe de bomberos o su delegado, el jefe de calentumano o su delegado, así como también el encargado de operaciones bomberiles. Adicional a esta fase, fue validada por el médico institucional. Y me mandan un enlace y un CD en donde estaba todo el proceso. Yo quiero indicar claramente, yo he sacado las impresiones de los documentos que me adjuntan, pero yo no he pedido cuál ha sido el proceso de cómo yo, como ciudadano, querer ser bombero. No, yo he pedido un informe totalmente motivado, con firma de responsabilidad. Al que no me ha sido entregado. No me ha sido entregado. Además, estoy pidiendo que quién fue la comisión conformada. Esta comisión tenía un delegado del señor alcalde, el cual no, ni siquiera están en estos documentos, no existen. Para esto se hicieron varias actas. Las actas no han sido remitidas. Están presentando información, claro, la que quizás puede convenir. Yo estoy pidiendo todo el proceso de selección, estoy pidiendo un informe totalmente motivado, lo cual no ha sido presentado. Volví a presentar nuevamente el 9 de enero, pidiendo un informe nuevamente motivado con su respectivo sustento a todo el proceso de selección. Sin embargo, me ha llamado la atención, el día de ayer ha presentado por rueda de prensa una denuncia, que está bien, que está bien. Pero me llama la atención, quizás yo lo tomaré como coincidencia luego de que la semana pasada se diera una votación en contra en Consejo por una ordenanza de participación ciudadana, que la mayor parte del Consejo, siete concejales de nueve, se dio la votación para el archivo de esta ordenanza y resulta ser que tenemos esta situación. Aspiro que sea una coincidencia. Quiero indicar también que en esta comisión, en esta comisión que debió ser, que esta comisión conformada, a la cual debía el señor alcalde colocar un delegado, ¿quiénes serían los responsables directamente del proceso de selección? ¿Cómo es que se realizaron las pruebas físicas? ¿Cómo es que se realizaron las pruebas psicológicas? ¿Cómo es que se realizaron las pruebas académicas? ¿Cómo es que se realizaron el proceso de entrevistas? En los documentos anexados están simplemente los nombres de las personas que cursaron y que pasaron las elecciones. No se ha indicado cuál fue el proceso. Para eso existen unas actas. Esas actas, vuelvo a repetir, no están remitidas. Yo, con frontalidad, con frontalidad del día de hoy, quiero indicar al señor ciudadano bombero que el anunciado que va a ser la denuncia en la fiscalía o en la entidad correspondiente, le pido de manera especial y específica, que tiene ocho días, ocho días, para que él haga su denuncia respectiva. Haré el seguimiento. A mí no me van a callar. Ni la anterior administración tuvo toda esa posibilidad de que sea censurada. Y en esta tampoco lo van a hacer. He sido muy frontal en todos mis actos. Vinieron a mi oficina varias personas a emitir su denuncia ciudadana. Ante esa denuncia y en la calidad de fiscalización que me corresponde como concejal, he realizado el proceso de investigación. Si al señor bombero no le gusta que le fiscalicen, lamentablemente que cambie de institución. Y a María Esther Veloz, que si esto es una persecución, pues lo siento, a mí nadie me calla. ¿Esas personas presentaron una misma documentación? ¿Ellos han vendido? ¿Hay documentos formales sobre esas denuncias presentadas? Quiero indicar claramente que yo recibí en mi oficina a más de seis personas. Las que me hicieron las denuncias sobre este proceso. ¿Pero verbal o escrita? Verbal, verbal. Porque yo no soy el ente competente, a mí no me pueden poner una denuncia por escrito. No, no, no. ¿Usted no ha anunciado que no tiene la documentación? Y estoy quedada en eso porque no responden a la solicitud que yo he realizado. ¿No se corre el riesgo de que las personas que se acercaron a presentar la denuncia, a posteriori se den pie atrás porque no tienen ningún documento que le hayan entregado a usted o que le hayan recibido como respaldo para encaminar la... Sí, mírame, señor Jorjito, yo considero que aquí se deberá correr el riesgo que sea. Yo de mentirosa no voy a quedar. Yo de mentirosa no voy a quedar. He presentado la documentación, he pedido la documentación, he requerido la documentación una y otra vez, pero a dos, a tres requerimientos no han podido contestar. Emiten la información que ellos les creen pertinente. Yo he pedido específicamente un informe detallado y lo que me mandan es el informe final. No he pedido el informe final, ni tampoco he pedido un cronograma. He pedido el informe detallado con actas, pero no hay, no existe. Yo estoy clara y firme, señores periodistas, en que esta información y todo lo que él ha aseverado en los medios de comunicación mediante esta rueda de prensa, pues que se lo haga. Que no sea un simple hecho de lanzar una bomba al aire. Por supuesto, yo he tomado la mesura del caso desde agosto, para que luego de seis meses él ponga su denuncia. Sí, hoy voy a mirar y voy a estar a la expectativa de que ponga él, señor bombero. Tendremos que responder ante el otro lado, porque él está haciendo aseveraciones fuertes contra mi persona. Yo también tengo el derecho a mi defensa.